Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Con estas limitaciones, con esas dificultades y puede hacer muchas cosas y va al colegio y es de las mejores estudiantes, esto es valiosísimo, ella acá tiene hoy su libreta de calificaciones, maravilloso, es un ánimo que le va súper bien y dice la felicito por su responsabilidad y sus tareas, no, yo no puedo escribir, no puedes escribir, a mí no puedo escribir, mi mamá no puede ver para poder escribir y puede leer mucho trabajo y entender las letras de los estudiantes y pues por los ataques a ella le dio este día cuando me estaba ayudando y ahí no pudo más seguir adelante. Bueno hermosura, les voy a contar una cosa muy bonita, nosotros somos la Fundación Compasión y venimos de la ciudad de Nueva York. ¿Ustedes ya habían escuchado hablar de nosotros? Nada. ¿Qué les llamamos de la señora Nora? Nora sí. Nora les contó de la Fundación Compasión. ¿Y qué les dijo la Fundación? Que iban a venir otras personas acá. Otras personas. Creo que somos nosotros. Somos nosotros. Esta casita entonces no es de ustedes. No. Ustedes paguen la rienda. No. Bueno, les tengo una noticia súper linda. Las vamos a coger de las manitas. Y les vamos a contar, en el nombre de Dios, que estamos muy felices porque hicimos un evento muy hermoso en la ciudad de Medellín que se llama Viviendo acá. En el evento logramos bendecir la vida de muchísimas familias y ustedes dos hacen parte de … de estas familias porque les vamos a hacer su casita. Guaya. Guaya. Guaya, Grulu. Boaис. Muss hurricane. альные gracias. plausibility. Teleco. No, 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 no. Qué hermosa. Dice Dios, dice que es bueno contigo. Por eso es que tú no tienes que dejar a Dios separado. Qué hermosa. Le damos muchas gracias a Dios por haberte puesto en nuestro camino a ti y a tu mamá. Gracias. El papá la abandonó, no va a hacer nada por eso. No le dan nada. Pero el papá del cielo sí. Vamos a llevar una casa divina. Hola jovencita. Hola jovencita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué belleza del cabello. ¿Cómo estás? Qué hermosa. Hola mi niña. ¿Usted quiere esta preciosa? Yo vivo aquí atrás. ¿Cómo me le va doña Olga? Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias a Dios. Pero qué bueno. Les tenemos una noticia muy bonita. Yo creo que déjenla de peinar un momentito. Les tenemos una noticia muy bonita. Venga pues padre. Hágase pues a la altura de ella y le va a dar la buena noticia. Le tenemos una noticia extraordinaria. Ya tenemos el lote para tu casa. ¿Qué padre? Un abracito. Gracias. Gracias a la mamá. Ay, qué belleza hermosa. Ay, gracias. Estamos súper felices. Súper felices. Gracias. Con la ayuda de Dios, vamos a arrancar. ¿Sabes cuánto? ¿Hoy qué día es? 10. ¿Y de la semana? Miércoles. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Y... El lunes. Empezamos a hacer tu casa. Hermosas, estamos súper felices. El Señor ya nos visitó. Tenemos ya el dinero en nuestra cuenta. Para bendecirlas. Queremos que sean inmensamente felices. Claro. ¿Qué sientes en este momento, Arly? Buenos días. Sí. Estabas esperando esta noticia. Sí. Muy bien, gracias a Dios. Valió la pena la espera, Arly, ¿cierto? Pero bueno, con la ayuda de Dios. Padre, eso es una bendición. A nosotros nos toca una parte maravillosa y es ser portadores de buenas noticias. Así es que nos vemos. Qué felicidad tan grande. Estamos a esto de tener casa. Chao. Desde el día que me dieron la noticia que me iban a dar la casa, pues, me sentí muy contenta. Y pues, dándole gracias a Dios que siempre está ahí de nuevo. Y pues, sí, este, la casa creo que va a ser un lugar más seguro. Me sentía como si estuviera en la calle. Abandonada. Y pues, no muy arreglada, digamos así, lista de todo. Este, todo, pues, gracias a Dios ya lo voy a tener. Voy a tener ese lugar que siempre soñé. Y, pues, le pedí a Dios siempre que me la diera. Para tener un lugar seguro y que podría estar un poco tranquila. Lo más difícil de esta casa, vivir aquí en esta casa, pues, el baño, no hay nada para uno hacerse y, pues, bañarse seguramente, porque siempre hay que estar pendiente de que esté alguien por ahí, que nos vaya a ver, que nos vaya a decir o hacer con las demás personas. Y, pues, es un poco peligroso para mí. En mi situación es un poco peligroso. Porque, como puede ver, no me puedo defender sola. Ni puedo correr ni nada de eso. Aunque yo le pido a Dios que me ayude a levantar. Porque ha sido mucho duro para mí todo esto. Si fuera por un tiempo, pero desde que yo nací, pues, y vine, vine a este mundo. Mi paso ha sido un poco duro. No puedo vivir muy bien o feliz porque, por mis problemas. Mi mamá es un apoyo de ayuda, de protección. Y, pues, aunque está un poco embromadita, enferma, desde el día que nací, me estuvo, pues, ha sufrido con esa enfermedad de epilepsia. Y, pues, le afecta un poco, un poco, la enfermedad del polio, que es un poco diferente. Este, le afecta, o le afectó el cerebro. Ahora dejo atrás el pasado. Mi sufrimiento, este, la vida anterior. Todo lo diferente, digamos así. Y, pues, la inseguridad. Este es el baño que hasta hoy utilizaba Arly. La verdad es que es un testimonio muy conmovedor, el de esta niña. Como en este, si se puede llamar, baño, ella expresa que se siente vulnerable, que se siente insegura, que por su condición de discapacidad, realmente para ella venir a este baño es algo muy, muy, muy maluco. Gracias a la Fundación Compasión y al Canal Televid, hoy Arly no vuelve a este baño. Y se siente, se va a sentir segura. Por fin va a tener algo digno donde poder asearse, donde poder ella sentirse protegida. De verdad que lo que se hace es una labor muy, pero muy bonita. y arruga el alma, pero a la vez también da felicidad. Da felicidad el entregar y hacerle la vida más fácil a una persona y a una niña en especial, tan especial como ella. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Te vas a agarrar de mí, yo te llevo. Cuidado con la cabeza. Eso. Perfecto. Tu casa nueva. Realmente bendecidos hoy por la presencia de ustedes. Amén. Por todo ese milagro de amor que es traerles alegría, paz al corazón cuando se les da una vivienda. Claro que sí. Y hoy están aquí. Enri, ¿cómo te sientes? Feliz. Mirele la cara. Feliz con verle la cara a ella. Empujar una silla de ruedas, pero para atraer mucha alegría. Felicidad, felicidad. Muy bien, Enri. Yo voy a hacer una parada, y esa sí es la primera, antes que cualquier cosa, el baño. ¿Y por qué el baño? Para ella es muy importante el baño. Para ella el baño es seguridad, el baño es tranquilidad, porque en las condiciones donde estaba era muy vulnerable. Así es. En ese aspecto. Entonces, quisiera que lo primero que ella viera de su casa nueva es el baño. ¡Bravo! 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 ¡Tu deseo se cumplirá! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Mira este baño tan precioso. Ahora no te vas a sentir vulnerable, ¿cierto? Te vas a sentir tranquila. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Bravo! Arli Andrea, este es tu nuevo cuarto Lo dice la palabra de Dios en un salmo bellísimo Tu tristeza se convertirá en gozo Y eso es lo que estamos haciendo hoy Viendo como la tristeza El abandono La soledad Y la lucha Hoy rinde sus frutos Porque Dios no abandona a sus fieles Y dice que él levanta al pobre Amén Bravo Olga Lucía Luis Esta es la habitación de ustedes Henry mira que maravilla Maravilloso Su habitación Aquí no hay felicidad solo para ella No, no hay felicidad solo para ella Para la familia Para la familia Olga Lucía Don Luis Manuel Esa lucha Esa constancia Esa bondad de usted Y de Olga Lucía Hoy Dios la recompensa grandemente Amén Y van a tener este espacio digno De personas tan maravillosas Como ustedes No sé cómo Pararle a Dios Todo lo que ha hecho con mi Y toda mi familia Y verdaderamente es una luchadora Pero una luchadora Créeme que Él es un ejemplo Para muchos jóvenes Oíste Él es un ejemplo De constancia De fe De esperanza Y de amor Y Esos sueños que tienes Sé que los vas a lograr Porque Dios está contigo ¿Qué cantidad de hijos? Mira ¿Qué cantidad de hijos? Gracias Hasta luego Vamos a sorprender a Arliss Con lo que más le gusta En la vida Yo creo que es lo que mejor Se debe hacer ¿Qué es lo que mejor Se debe hacer? Sí señor Venga pues Las uñas Vamos a quitar Vengan pues muchachos Vengan pues los artistas Van a organizarle todo pues Mira la sorpresa que te tenemos ¿Qué tal te parece? Te encanta Te encanta Pues a nosotros nos encanta Que te encante Mira la hermosura ¿Cuál es el color que más te gusta? Este ¿Viste? ¿Viste? Cómo se pinta sus uñas y todo Pues nosotros venimos a que nos des Una clase de maquillaje de uñas Sí Entonces ¿Cuál es el que más te gusta? Y te las has llegado a pintar de amarillo o no? Se verán muy raras Ah con florecitas Bueno entonces Manos a la obra Y queremos Que nos vayas contando Cómo fue Tu primera noche Un poco nerviosa porque fue el primer día Bueno es el primer día Ayer fue la primera noche Bueno y cómo fue Cuéntanos Pues bien No se siente nada Porque anoche no sentí nada Que llovió Ni nada A ver Estaba un poquito fresco Estaba más fresco que en la otra casa Sí Bueno y anoche Cuéntame Qué pensabas Cuando estabas En tu cama Qué fue lo que más te gustó de la casa Y pues el baño El baño Ahora está en la regadera Ay la regadera Háblame de eso Entonces ya te duchaste Sí Y cuéntame pues Cuéntame cómo fue esa experiencia Esa diferencia con ese baño que tenías Que era espantoso ¿Cierto? El otro baño era espantoso Sí Háblame de eso Y cómo no podía entrar allá Porque ese pechito era muy cortito Estaba como A la viad Entonces me daba miedo Y yo como estoy nerviosa Entonces me No sé Me daba cosas en el cuerpo Y me voy para adelante Y entonces me daba miedo Entonces me arruinaba Allí en un costadito del baño Y ahí me bañé Al final que siempre estuve pendiente De que nadie venía Y pasara sobre ahí Henry Venga para acá Lo que más te impactó Cuando llegaste a la casa de De Arly Pues que te pusiste A llorar literalmente Realmente fue el tema del baño El tema del baño Claro Total Verla a ella Lo que decía Que le daba físico miedo Sí Que no podía Estar ahí sola Que le daba miedo Estar sola Y en su condición Tan vulnerable Y cuando llegamos A entregar esta casa Tú dijiste Lo primero que le voy a entregar Es el baño Eso fue lo primero Y vea Hoy ya probó Su nuevo baño Chévere Tú me dices Y me dices Que la abuela Nunca te había podido Dar un regalo Entonces la abuela Se desprendió De ese regalo Y te lo dio a ti Sí Porque fue Para ella Fue Un regalo muy grande De mi abuelo De parte de mi abuelo Porque Era muy apegado Padre ¿Qué sentís hoy Pues en este corazón? Una gran emoción Arly es de esas niñas Que uno conoce Y se lleva en el corazón Porque Es una niña Muy dulce Y Bueno Con ganas De salir adelante Con Dios Se puede todo Con esfuerzo Pero Se puede Hay que seguir La vida sigue Y pues Aunque tengamos Difíciles No quiere decir Que somos diferentes A los demás Todos somos iguales De pie a cabeza Carne Y pues Bueno y realmente Queríamos compartir Esta charla Saber de tu primer día De tu primera noche De tu primer baño De ver esto Tan hermoso De que Sabes pintarte Las uñas Sola Todo lo que has logrado Con tu perseverancia Has logrado Mucha independencia En muchas cosas Y hasta le ayudas A la mamá Porque sabemos Que también le pintas Las uñas a la mamá Eres una niña Ejemplar Y nosotros Nos vamos felices